Hola, me están haciendo esta pregunta por Instagram. Me dicen, hola Carlos, soy Kira de Argentina y siempre veo tus vídeos porque me ayudan muchísimo a aprender del mundo felino y mango mi gato y yo te lo agradecemos. Bueno, pues muchísimas gracias. Vamos con tu pregunta. Dice, quería saber si podías hacer un vídeo o contarme sobre cómo es la mejor forma de presentar a mi gato sano con el gato de mi novio, que recientemente descubrimos que es positivo a BIF, el virus de la inmunodeficiencia felina, aunque por suerte no está activo el virus. Es asintomático. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a ver. Este tipo de situaciones pueden ser un poquito peliagudas porque es verdad que aunque el virus esté asintomático, eso no quiere decir que el gato no lo pueda transmitir, ¿vale? Pero es verdad que hay gatos que pueden convivir juntos sin que se transmitan entre sí el virus de la inmunodeficiencia felina porque la principal fuente de transmisión de esos virus o de ese virus en concreto son las agresiones entre gatos. Entonces, si controlamos todo eso que tiene que ver con las agresiones y hacemos que el proceso de presentación sea lo más normal posible, lo más despacito posible, es muy posible que los gatos puedan llegar a conocerse sin que se sientan invadidos el uno con respecto al otro y que se pueda desencadenar una agresión. Por eso es por lo que es tan importante que en estos casos demos los pasos de la presentación muy, muy despacio para evitar que esas agresiones se pudieran llegar a desencadenar. Una cosa que suele funcionar bastante bien es que la primera vez que se vean los gatos los pongas a través de un cristal o de una mampara, como por ejemplo la ducha, no sé si en tu caso tú tienes algo así a mano, para que si hay algún tipo de agresión o de situación en la que pueda haber mucha tensión, pues ese cristal lo pueda frenar. Pero esa presentación, esa vista cara a cara se va a producir muchísimo tiempo después de que los gatos ya se hayan olido entre ellos, por debajo de la puerta, se hayan acostumbrado a su presencia, o sea, no tenemos que apresurar los plazos de la presentación en estos casos, porque si no ha habido una buena adaptación es posible que las agresiones sean más frecuentes, ¿vale? En cualquier caso, bueno, pues hay que hacerlo ya te digo con muchísimo ojo y estar un poquito más pendientes, porque lamentablemente para la inmunodeficiencia felina no tenemos una vacuna que nos sirva y que nos proteja, como si pudiera ocurrir con la leucemia felina. En cualquier caso, pues ya te digo, muchísima suerte en el proceso y espero que todo vaya bien.